Para parques y bibliotecas, use la máquina número 3. ¿Qué pasa? No crepo. Use la doble ancho. Por Obama, McCain. Una de esas casillas electrónicas. Voto por McCain. Gracias. No, quiero votar por Obama. Todos votos por McCain. ¿Eh? Por favor, es hora de un cambio. Tres votos por McCain. No, no, no. Seis votos por el presidente McCain. Oigan, solo uno de esos votos era para McCain. Esta máquina está arreglada. Ay, debo decírselo al presidente McCain. Esto no pasa en Estados Unidos, tal vez en Ohio, pero no en Estados Unidos. Yo voté. La casita del horror 19.